Entonces el equipo de Mariano Errón, el número 1 Bray, el 2 Di Lolo, el número 3 Stepanovich, el número 4... El ajuste y ahora sí comenzó el partido ya entre Sarmiento y Boca. También está Nicolás Stepanovich, también el zurdo, va y finalmente Cortés al arco Cortés. Con buena pegada, con fuerza, así es como eligió entrarle... Termina llevándosela y tiene ahora la posibilidad el Genese, a ver si lo ven solo por el medio Simoni. Corre Valentino Simoni por el medio, el pase de Bustos. Y bien puesta la pelota, un poquito pasado, terminó Simoni, si no... Simoni, la va a buscar Simoni en la media luna, el pase atrás para Dalmazo, de primera... Bueno, el remate, Cerato, mano a mano contra Di Lolo, el envío pasado, el cabezazo de la Baroni. Una buena llegada por parte de Sarmiento, termina impactando bien. Vallejos, Jeremías, le vas a pegar al arco, bueno, probó Jeremías. Enganchó, enganchó, buscó la posición, Vallejos y metió el remate que... Stepanovich, Brandon Cortés, el tacazo, se proyecta muy bien el número 3 y son 3 contra 3. Valentino Simoni por el medio, la pelota que viene para él, péguele Simoni, Simoni al arco... ¡Ah, te dije, Bocha! ¡Gol de Boca! ¡Gol! Del Genese, llegó el número 9, llegó Valentino Simoni. Recepcionó desde fuera del área, abrió el pie en la esquina, contra el palo izquierdo de Tiago Ayala. Y ya Boca, en 30 de la primera parte, Boca 1, Sarmiento 0. Y una buena combinación desde el sector... ...2003. El pase hacia adentro, para que vengan a Tana Costa, pase atrás, tiene el tercer, el segundo Boca. Terminó sacando bien Morales. Pasa Stepanovich, se manda al número 3, mete el centro por debajo, casi gol en contra. Terminó sacando rápido Matías Lavaroni. Y otro buen desborde. Bustos le termina quedando ahora hacia Carrasco, juega hacia la izquierda. Tiene la posibilidad de ahora Boca con Stepanovich, el remate y un desvío. Bueno. Bustos y de Carrasco, la descarga otra vez para la aparición de Stepano. Un poco el eje del juego, junto con Go, junto con Ascurra. Cuando viene el centro de Go, la buscaba Lautaro Cirato. Buena acción desde el medio, una pelota lanzada por Giacobini, llega Vallejos. Que contra Independiente en el empate agónico de Sarmiento fue más que importante. ¿Cuándo viene el remate? Una acción rápida por parte de Sarmiento, la salida del lateral. Se retira el autor del gol, Boca. Sí señor, se retira Simoni, el número 9, Valentino. De un juego un poco silencioso, pero que en la que tuvo de frente al arco la mandó Boca. Se tiene fe, se tiene fe. Nosotros también, a ver, va a venir el centro en este tiro libre. Bueno, el cabezazo de Morales. Ahí vemos el remate. Termina. Mano a mano Bustos. Bicicletea de acá para allá, sale muy bien Bustos. Puede ser un golazo, Bustos al arco. Bien por allá la... Bustos que enganchó, bicicleta para acá, bicicleta para allá. Engancha y sacó el derechazo. Buena. El pase de Bautista para Vallejo, que va a venir el centro por debajo. Tiene la igualdad Sarmiento. Lo sacó en la línea. Curra también Cerato, los que llegaban por el medio. Buena pelota de Bosco para la aparición. Brandon Cortés. Da la vuelta Cortés. Bien por Brandon. Si tira el centro atrás, tiene el segundo Boca. Bueno, hizo la... Una acción que gana bien la posición Cortés. Termina buscando el remate cuando me parece que era... Igualmente viene Cortés, el pase al medio. Carrasco que esperaba detrás. La saca la varón y el remate. ¡El toro! Y casi... Termina ganando la posición Cortés. Busca el pase. Lo intercepta muy bien Ayala. Y en vez de dejarla que la tome él... Brandon Cortés. Pisa la pelota Cortés. Lo espera Vaquero. Centro de Vaquero. Ayala jugando a Argañaraz hacia la derecha para Cerato. El centro de Cerato va a caer en el techo del arco. ...un poco la posibilidad de descarga, de liberar un espacio para el ingreso de alguno de sus compañeros. El pase. Le va a quedar a Brandon Cortés. Va a rematar Cortés. Cortés que amaga muy bien a Vallejos. ¡El remate de Cortés! Siva de Boca. Otra vez Cortés ganando la posición. Amagando. Y ahí era tres dedos. Lleva Julián veinticinco. A ver si eleva esta pelota. Veinticinco por debajo. Y esa pelota que va a caer al córner. Una buena trepada de veinticinco para... ...meter un centro bárbaro. Ya entraba Cerato. Que pide pista. Va a venir el centro de Cabilla. ¡El cabezazo! ¡Bray rebote! ¡Y se salvó Boca! El centro por debajo. Le queda... ¿Y tiene una más Boca? No. Finalmente Julián Beligoy dice... ¡Basta para mí! ¡Basta para todos! ¡Basta para mí! Gracias por ver el video